Muy bien señores, hola que tal, los saluda Dux Atilla, bienvenidos a Assassin's Creed Secuencia número 6, recuerdo 1, el club de los jacobinos Vamos a ver como nos va en este famoso club de los jacobinos Estuvimos leveleando con Fede Lobo Y bueno, vamos a ver si nuestra experiencia como Altairs funcionara en este gameplay Vamos, contada París, 31 de marzo de 1791 Turri, turra, turra, tuta, ta, 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 margarita Bueno, mmm Maldita pantalla de carga Bueno, estoy un poco mejor, ya como ven este El bote estaba volviendo casi casi a la normalidad Está poco a poco Está poco es, ah la mierda ya volvió, pero no, poco a poco Desde que transpiro, tomando bebidas calientes Bueno, pastillas, mamadas Cuatrocientos nobles armados, honoré Y no ser por el general Afayet ¡Basta! ¡Basta! Estoy cansado de tus bravuconerías Mucho ruido y pocas nueces Pero aquí llega alguien con buenas noticias, creo ¡Ah, no! ¿Qué averiguaste del platero? Veneno Están aprendiendo Germán hizo ese broche y otros similares para un hombre llamado Lafrenier ¿Estás seguro? Seguro El gran maestro de la Serra lavó profusamente su lealtad Muy bien Supongo que te hacen de esclarar, ¿no? Encuentra a Messier en la Afrenier Ya me encargué de eso, Messier No es una amenaza ¿Qué estás diciendo, Soquete? Tenía una pista en la Afrenier La seguí y lo maté Impedible ¿Pero qué demonios? ¡Jamás presencia una rogancia tan de su nombre! ¡Si no me has aburlado en el consejo! ¡Ya habrá otro agujero en el trasero! Aunque este consejo admira tu celo No te corresponde designar tus propios objetivos Debiste informarnos de tus hallazgos Discúlpeme, mentor Creí haber encontrado al hombre que ordenó el asesinato del Messier de la Serra Cuando tuve pruebas que sugerían que estaba a punto de cestar un duro golpe a la hermandad Decidí actuar ¿Creías? ¿Sugería? Ya no estoy tan seguro de los motivos de la Afrenier En sus recuerdos Lo vi escribiendo la carta que habría advertido a Messier de la Serra de la traición Cuando había un ataque inminente Mencionó un club en maré, no uno de nuestros refugios ¿Y qué deduces de todo esto? No sabría decirlo Desearía seguir investigando Esto no me gusta El chico es un hábil asesino Pero está obsesionado con su venganza privada Prosiga esta pista No tenemos tiempo Lo que la Frenier estuviera planeando ocurrirá esta noche Esta vez sí pidió permiso, obvio Ve pues, averigua lo que puedas Pero, nada de imprudencias Sí, mentor Bueno, habrá que investigar acá, ¿no? Ve al hotel Vale, vamos al hotel A ver Al hotel Ve a Ve 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 con Dios, ciudadano Ve 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 Bueno, vamos al hotel, ¿no? Ve Ve Al hotel Me habían dicho que el Assassin's Creed Rudy está muy bueno De que debería jugarlo también para que se una el 3 con el Unity Y yo digo Estará tan chévere Estará el Ruggie para PC Te lo mostré con el PC Ya no en consolas Voy a investigar en Steam De repente juego el Ruggie en Steam En Twitch Para ver la historia, ¿no? Ahí aparte lo juego es más tranquilo, más rápido Y puedo sacar más What? ¿Y esto? Las cositas A ver, vamos allá Al hotel Bobé Me pregunto cuándo la gente de Ubisoft sacará este Un parche para reparar los bugs De este juego Es demasiados bugs Y glitches y demás cosas Debería sacar a Talayas también, ¿eh? En el stream que hice con Fedelobo estuvimos haciendo misiones secundarias Pero no No sacamos a Talayas Y eso como que no me convenía Voy a ver si en estos días o mañana Bueno Bueno, hoy es jueves A ver si el viernes El viernes 21 Hago streaming de misiones secundarias Pero ya sacaron a Talayas y más cosas Vamos Vamos, sube Ok, sube, sube, sube Este es el lugar ¿Qué le interesaba tanto a la Frenier? Llévenlo arriba ¡Rápido! Latouche Viejo amigo Estás en todas partes, ¿verdad? Ve al hotel Resuelve el primer enigma ¡Alto! ¡Aparecí! ¡Ladrón! ¡Socorro! ¡Eres guardia! ¡Llévenlo! ¡Ajérenos enemigos de la libertad! ¡Vamos! ¡Si te pongo las manos de encima de tu madre! ¡Carajo! ¿Que no podían matar a los dos? No podían matar a los dos, weón ¿Que no podían matar a los dos? ¡Espero que tengas algún caballo! ¡Lleja tuve! ¡Que raro! ¿No podían matar a los dos? ¿Desde arriba? ¿Puedo matarlos? ¡No podían matar a los dos! No sé. Si eres listo, te olvidarás del asunto. ¿Qué quieres decir con eso? A algunos no les gusta que otros fisgoneen en sus asuntos. ¿Entiendes? ¡Me indeciso! ¡Oh, no! Hay que buscar este medicina, weón. Y Batman también. Yo tengo Batman. Bomba de humo. Bomba de humo. Contiberio era un crimen penado con la muerte a la vara bruto. Calígula. Condenaba a muerte a aquellos acrílicos que se desnudaban entre la imagen del emperador. Desde que la tiranía inventó el crimen de... ...y jurias contra la corona para acciones insignificantes o heroicas. Nadie puede sostener que eso merece un castigo inferior a la muerte sin hacerse culpable del mismo crimen. ¿Cuánto tiempo debemos esperar? ¿Cuánto tiempo debemos esperar? Tengo otros asustos de que ocuparles. Solo un poco más. El gran maestre quiere que se vayan los políticos antes de empezar. Supongo que al fin sabremos el porqué de nuestras recientes actividades. Todo quedará muy claro. No me gusta. El plan sigue siendo vulnerable. Y no olvidemos que Lafrenia sigue ahí en alguna parte deseando que Mar no se caiera. Entonces, ¿no lo has oído? ¿Oír qué? Lafrenia está muerto. Hace ya unas horas. Asesinos. Parece bastante oportuno. Ah, es lo bueno de los asesinos. Señalales una conspiración templaria y no harán preguntas. Matarán sin pensarlo. En eso son previsibles. Ven, buscaremos al capitán y comenzaremos. No lo pude matar. No puedes escapar, santa. Ah, me detectó el viejo. Puta madre, tenía que haber matado al... A la mierda. Teníamos que haber matado al otro sin... Ay, ay, ay. No importa, lo podemos intentar otra vez. Oh, ahí está, miren. Ok, 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 ok. Lo bueno es que hemos llegado a... Hasta la parte donde había muerto. Así que esto no va a estar tan, tan, tan difícil. Pero hay que tener cuidado que no nos detecte el de la gorrita. Ahí está. No es una simple pregunta. Solo dime lo que quiero saber. Vamos, ella. Vamos, ella. ¿Hasta cuándo crees que estarán hoy? Quince o veinte de sus críticos ponerse a hablar y no se caerán. Entonces mejor preparo a la cabeza. ¿Terminaste? No, pero casi. Bueno, el asunto es este. Puedo seguir así todo el día. Pero tú... Aguantarás como una hora. Dos como un. Medias y saco las puntas afiladas. ¿Por qué no mejor vamos directamente al grano? No, dime dónde está y acabará todo ahora. Lo que volvió. ¿Qué dijiste? Palacio de lo que volvió. Eras un tipo listo. Rui, arregla tu problema. Ya es hora. Voy enseguida. ¡Escucharon al soplón, chicos! Los moderados solo sirven para morir. ¿De verdad lo arrojaste por la ventana? Había que tirar la basura. Imprudente. Alguien podría verlo. ¿Y él? Mis hombres vigilan todo el lugar. Se ocuparán de cualquier buen santuario. ¡Eso! Al gran maestre no le gustaría que todos los grandes vayan abajo a causa de un peón muerto. ¿Qué? Ok, tenemos que ir a la reunión ahora. Ah, me equivoqué. Buen trabajo, capitán. París. Mátales. El hambre y la ira les hará ver la verdadera faceta de sus maestros. La gran obra requiere paciencia, mi amigo. Si París debe sufrir un poco más para que podamos rezer el mundo, que así sea. ¿Por qué no lo matamos y acabamos de una vez? ¿Por qué no lo matamos y acabamos de una vez? ¿Uno de mis muchachos, un cuchillo, un callecón oscuro? Es muy sencillo. Queremos a un condenado, capitán, no a un mártir. Ten paciencia. Respetuosamente, gran maestre. La paciencia está muy bien. Pero cuanto más esperemos, más expuestos estaremos. Los asesinos ya encontraron a Sivert y a Leroy de Thun. Sivert y Leroy ya sirvieron a su propósito. Su destrucción, aunque inconveniente, no es un obstáculo. Y los asesinos han demostrado su utilidad como herramientas. ¿Y la mocosa de De La Serre? Podría ser peligrosa si consigue convencer a la vieja guardia. Esa situación se resolverá pronto. ¿Y cómo? Mademoiselle De La Serre acudirá pronto al Hotel Voisin. Ansiosa por hablar con Mésil Afrenier. Por desgracia, Mésil Afrenier no tiene nada que decir. Elis. No van a querer matar a Elis. La hija del señor De La Serre. Pero también ha tenido sus roces con los asesinos. ¡El espía sigue aquí! ¡Ahí! ¡Hazle el espía! ¡Por Dios! ¡Para el asesino! ¡Atrápenlo! Hay que salir ahora de acá. ¡Para el asesino en las salidas! ¡El espía intentará salir! ¡Deténganlo! ¡Es un espía monárquico! ¡No! ¡Fue real! ¿Vieron qué? ¡No dejen que el espía huya! ¡Aquí hay algo mal! ¡Eh! ¡Espera un momento! ¡No me podía mover, huevón! ¡No me podía mover, huevón! ¡Tú estás cagando inútil! ¡Tú estás cagando inútil! ¡Que rápido corres! ¡Poma la vida un teto o qué! ¡Y eso por romper de la ronda! ¡Ahí estás! ¡Piso los talones! ¡Espera que no se pueda moverme! ¡Qué fue eso! ¡Esto ya fue! ¡¡¡Aaaah! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Me puedo permitir! ¡Por favor! ¡Para la grasa! ¡No! ¡Muere! ¡Ahora viene lo... ¡Muévete! Tengo que salir de acá. ¡Muévete! 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 ¡Siscaz! ¡Muévete! ¡Me arrezco de sus cadáveres! ¡La nada va! ¡No pueden detener la revolución! ¡Vigilen las salidas! ¡El espía intentará salir! ¡El espía sigue aquí! ¡Es como un hombre! ¡Cobarde! ¡Quiero salir pero no me dejas! ¿A dónde crees que vas? ¡Dios mío! ¡Aaah! El gordito, el gordito, el gordito Ningún espía escapará de mí Último intento Aquí está la salida, bien Largo de aquí Y escapamos Secuente 6, recuerdo 1, el club de los jacobinos, terminado Nos vamos a la siguiente misión Van a querer matar a mi novia A Elise La novia de Arno Tanto falta para llegar hasta allá Ok, tengo que meterme acá, sí o sí Secuencia 2, secuencia 6, recuerdo 2, emboscada templaria Vamos a ver Emboscada templaria para Arno Arno Elis ¿Dónde estás, Elis? Maldita sea, ¿dónde irá? Él lo dejó así ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Basta! ¿Por qué se va hasta allá? ¡Ay, la puta madre! ¡Vamos a hacer el Batman! ¿Qué ocurre? No, no estoy segura de cómo salir. Subiré y echaré un vistazo. Admítelo, te perdiste. Sí sé cómo salir de acá. Acuja la escalera, hay una escalera. Esa escalera. Esta es parte de una misión secundaria. ¿Alguna propuesta? ¡No pueden estar muy lejos! Pero sígueme, pues. ¡Ven aquí, idiota! ¿Dónde están? ¡Te ganaste 20 centímetros de acero! ¿A dónde vamos? No sé yo ni siquiera aquí. Estoy buscando la salida... Espérame. Busquenlos ¿Cómo demonios salimos de aquí? Tienen que estar por aquí ¡Por ahí! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ese es Claude! Admítelo, te perdiste No Ahí está la salida Dos de ellos, adelante Ocópate de ese, yo me encargo de su amigo Demasiados para infiltrarse ¿Tendremos que ayudarnos? Acaba con ellos sin hacer ruido ¿Has visto? Pues creo que ya están todos Todos despejados Aunque viene un grupo más grande Viste a una jovencita, pasaporte Tiradores Los veo Quizás tengas un ángulo mejor desde el techo ¡Mi cero, células! ¡Mi cero! ¡Mi cero! ¡Si no! Si no me gusta Hemos el primer arma Con una mujer ¡Pero de indivisible! Tuve una escenina Armada con espada y pistola Puede que no este a la costa Creo que me acordaría de alguien ¡Pero de indivisible! ¡Pero de indivisible! ¡Yo no sé como hay fe! ¿No? ¡Pero de indivisible! ¡Oh, couldi! ¡Ajú! ¡Pero de indivisible! ¡Maldita sea! ¡Oh, querido! ¡La viste! Parece que eran los últimos Larguémonos de aquí Y ya está Salvamos a Elise Que se iba a encontrar con el señor de la Frenier Pero eso ya lo matamos Ya está muerto No pueden estar muy lejos Encuentren Vete Yo los distraeré Confía en mí Ven a verme mañana al Café Teatro Te lo explicaré todo Estás loco Ahí estaré Quizá llegué algo tarde Ven aquí ¡Ven! Bueno, Batman ¡Ah! Ahí estás ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¿Qué están evolucionando el paso? ¡No! ¡Muere! Te apoyo Un día aquí revolucionario Están bombados En historia Ok, esta va a estar... ¡No mames, me cagaron! Quería meterle un balazo, pero no me salió lo de la pistola. Estaba con L1 y no se activó nada. ¡Qué putada, men! Estaba dándole L1 para meterle un balazo, pero no, no pasó nada. Lo que me puta de los juegos es que el tiempo de cargado demora demasiado, men. ¡Ahí! No puedes parar. Escapa de los rufianes. ¿Pero qué? ¿De dónde sale ese maldito? ¡No! 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 Terminado, secuencia 6, recuerdo 2. Sigo siendo un soldado, tampoco estoy tan pro. Vamos a hacer la siguiente misión. Perdón. Habrá que contarse con Elise, supongo, en el teatro ese. En el café teatro. Vamos, salta. Ya me cansé de tomar. Deberías calmarte. Vamos a comprar este de medicinas. Ahora tienes 5 medicinas, salta a ir. Ya me cansé de tomar. Deberías calmarte. Estas locas. Bueno, tengo algo para ti. Justo lo que mereces. ¿Qué tan lejos está la siguiente misión? No, no estoy cerca ya. ¿Y esto? ¡Ey! ¡De verdad tengo que... Señor, me qué es que... ¡Arrétele! ¡Es un tueur! ¡Es un tueur! ¡Ah! ¡Sorica! ¡Es un tueur! ¡Es un tueur! Ok, secuencia 7 Recuerdo 1 Una alianza cautelosa Vamos por ellos Siguiente misión Falta ir Buenas tardes y gracias Tras la fuerte condena del Papa de Roma Estamos aquí para hablar de... ¿Qué pasa, hermano? ¿Quién es un lugar en la Revolución? Bueno Bueno ¿Has estado muy ocupado? Buscando al hombre que asesinó a tu padre Sí Buena suerte Ha matado a la mayoría de mis aliados He intimidado al resto para que se callen Estoy igual que hace dos años Lo he visto ¿Qué? Lo que quiero decir es que debemos examinar nuestra... ¿Cuándo? ¿Dónde puede encontrarla? No estoy seguro de que sea buena idea Quiere matarte, Elise ¿Y qué? ¿Quieres protegerme? Quiero ayudarte La hermandad tiene recursos ¡Hombres! No lo dirás en serio No confío en los asesinos ¿Y confías en mí? No debemos abandonar a Dios Solo porque no sea moderno No he cambiado tanto, Elise Soy el mismo chico Que distraía a los cocineros Mientras robabas comida El mismo que te ayudó a saltar el muro en aquel huerto plagado de perros. De acuerdo. Llévame a tu hermandad. Escucharé su oferta. Oferta quizás sea excesivo. Bueno, nos vamos a juntar con Elise ahora. But intention. Esa es? Maldita templaria! Pero que hace? En serio? Son un poco paranoicos en cuanto a la seguridad. Dos giros a la derecha, setenta y tres pasos, una escalera de bajada, izquierda y derecha. Se me olvidó algo? Y ahora qué demonios hiciste, Soquete? Los templarios han ordenado su muerte. Y decides traerla? La hermandad tiene recursos. Hombres. Cállate! Vaya! ¿Quién nos visita? Hola amigo mío. Mi nombre es... Por el amor de Dios. Es ridículo. Quítenle la venda. Mi nombre es Elise de la Serre. Mi padre era François de la Serre, gran maestre de la orden templaria. He venido a solicitarle su ayuda. Continúe. Mira vos. Debemos volver a discutir esto. Debemos. Y lo haremos, maestro Quimard. Si no aprecias la conveniencia de que la hija de François de la Serre nos debe un favor, temo por nuestro futuro. Continúe, mademoisois de la Serre. Ah, ya vamos. No son los hombres a los que recurriría normalmente, monsieur. Pero mi padre ha muerto. Al igual que mis aliados en la orden. Si debo acudir a los asesinos para vengarme, casi sea. Hablar, mi trasero. Esto es un truco. Para hacernos bajar la guardia. Deberíamos matarle y enviar su cabeza como advertencia. Belek, basta. Obviamente, esta discusión debe mantenerse en privado. Si nos disculpa, mademoiselle de la Serre. Por supuesto. Agno, deberías acompañarla. Seguro que tiene mucho de qué hablar. ¿Qué tal, Agno? No quieren a la templaria. Es mujer, aceptenla. Ella mola, sabe lavar, planchar, cocinar. Y hacer cosas que los hombres no pueden hacer. Ay, qué sonso. Vas a esperar ahora que cargue el juego, hombre. Sigámosla. Creo que sí tan bien como esperaba. Dales tiempo. Mirabó logrará convencerlos. ¿Crees que lo encontraremos? Después de todo este tiempo. Su suerte no durará para siempre. François Yermann creía que la franier era... ¿François Yermann? ¿Sí? ¿Dónde está? Su tienda está en Rousse en Tantuan. ¿Por qué? ¿Pero qué? ¡Elise! ¡Espérame! ¿Cómo va, Narno? Te gana elise, es más rápida que tú. ¡Más despacio! ¡Más despacio! ¿Pero a dónde vas? ¡Oye! ¡Vuelve aquí, ladrón! ¡Eliz! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Que odia lo que te está! ¡Eliz! ¡Hotel de la Villa! ¡Hotel de la Villa! ¿A qué viene eso? Ornó, François Germain era el lugarteniente de mi padre ¿Cómo? Fue expulsado de la orden cuando yo era niña Algo sobre unas ideas totalmente heréticas y Jack de Molay, no estoy segura Pero debería estar muerto Murió hace años ¿Alguien se lo ha dicho? Tengo interés en hacerle unas cuantas preguntas Yo también Todos queremos hacerle preguntas A ver Vacío Arriba Ahí es donde estaba su taller ¡Vamos! Quizás ni siquiera sea el mismo Germán ¿Alto? ¿Pelo gris? ¿Ojos de colores distintos? De acuerdo, quizás sí sea el mismo Germán Parece que no hay nadie No me digas ¿Es una trampa? Es una trampa ¡Vaya, vaya! ¡Miren quiénes son! ¡Mátenlos! ¡Matemos a Johnny Depp! ¡Matemos a Johnny Depp! ¡Ay, yo! ¡Vaya, fue vigorizante! Como aquella vez en Marsella Esta vez con un poco más de sangre ¡Aquí no hay ni rastro! Debe imaginar que su farsa no se sostendría Y lo volvemos a perder Quizás no Sigamos buscando Cerrada Quizás podamos Hacer eso Bueno, por eso el recorrido oficial no pasa por aquí Abno Mira Es él El canalla que mató a mi padre Debemos decírselo, Mirafo En cuanto Me ocuparé de esto Nos vemos en la hacienda de Mirafo Mata a los tiradores ¿Puedes verlos? ¿En la ventana del otro lado? ¡Cuidado! ¡Me cagaron! Los tiradores me mataron Y ahora esperar como 100 años para volver a iniciar ¡Wow! ¡Wow! ¡44 minutos de Altair! Porque la gente lo pide No sé, estaba pensando ya Ya no subir tantos videos tan largos de Assassin's Creed Digo, no sé A ver Estoy viendo ahorita la parte 9 170 likes Dejen su like en negros Para más Assassin's Creed ¡Agáchate! ¿Puedes verlos? En la ventana del otro lado ¡Vamos a la cara para que pueda verte! Vamos a matarlos ¡Cuidado! ¡No! A uno ¡A atrás! ¡No te has intimidado! ¡No te has intimidado! ¡No te has intimidado! ¿Qué te robó eso? ¡Falas! 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 ¡Malditos fanáticos! ¡Qué rollo! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Rápido! ¡Matemos a lado! ¡Ah! ¡F%&! No cubrimos todos los ángulos, rodelo Estoy aquí Ah, fuck Bueno, vamos a dejar esta parte hasta aquí Ya grabaré con normal a todos Gente, me despido, fui Duxa Like, favorito, comente para más Y nos veremos hasta la próxima con más Assassin's Creed La puta madre Bye